Lo posible, os lo veo en la cara, hay decepción en vuestros rostros. Vamos a cantar un poquito. Sí, os voy a pedir cantar. Quien más, quien menos lleva una cervecita, o sea que no será difícil. Además es fácil. Aquí mis colegas, el Malamute y Gabo Brown, miembros de Uyotanchicua, os van a enseñar cómo se hace. ¿Vale? Y dice... ¿Vale? Sencillo. Sencillo, nada complicado, no os voy a pedir la luna. ¿Vale? Y hablaremos luego de eso. A ver cuántos de vosotros se han aprendido. Muy poquitos, sí. Muy poquitos. A ver, a ver, tampoco es un inglés de Uyichita este. A ver, baby, I get you. Lo puedo decir en inglés de cuento. ¿Vale? Todos otra vez. ¡Vamos! Baby andy, digo... Baby andy... ¡Muchas por favor! ¡Forey! 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 ¡Gracias! 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 I'm falling like a pollen red on the baby I'm a dear soul I'm falling like a pollen red on the baby I'm a dear soul ¡Oh, I need you all, babies! ¡Muchas gracias!